El tiempo se acaba, son los últimos días de la venta, apresúrese y ahorre en sus concesioneras de Ford de Nuevo México. Apresúrese y obtenga 20% de descuento del precio de venta en el Ford Escape SE del 2019 o el Ford H-SEL del 2019. Los ahorros continúan con el Ford EcoSport del 2019 con un 20% de descuento del precio de venta. Ahorre hasta $4,850 dólares. No se pierda los últimos días de la venta, apresúrese y ahorre solo en sus concesioneras de Ford de Nuevo México. Gracias por ver el video.